Mi apodo desde los 11 años es Chachi, porque yo de pequeño a los 11 años realicé un reality que se llama Oro Junior y mi tema principal era Chachi Piruli y desde ahí me llaman Chachi. Será, será, que mi amor me va, me va, como me gusta besar si quiero, besar si quiero. Diego canta Chachi. No, 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 no. Es que yo soy así, mi vida es alocada, siempre te voy a mí, me dejé que estoy... ¡Esta! Un algo así, ¿no? Pero sí, es como que me lo hizo Adrede, el coreógrafo, para reírse de mi mano, eh. 2 2 2 Escucha y siente Sube el volumen, va a enloquecer Enloquecer, enloquecer Entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, soy el rey Soy el rey Pide el control Un rango contable Ven conmigo tu te pasa Y eso te va a costar Estilo te va a conquistar Y esa se mueve en la compás Así que no lo puedes olvidar Entiende y siente Destilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi querida saludará Soy el rey de abril Y eres todo o nada Y es que yo soy así Consoló la mirada A sacerdad de mí Por si yo me enamorará Dice que yo soy así Dice que yo soy así Dice que yo soy así Mi vida se romperá Dice que yo soy así Dice que yo soy así Consoló la mirada A sacerdad de mí Por si yo me enamorará